Aquí encontramos a Manuel el Loquito Valdés en su visita al hospital. Ahí nos enteramos cómo va de salud, mi querido Loco, y compartió que Cristian Castro, escuchen esto, sigue sin ayudarlo, sin apoyarlo. Con buen ánimo y más recuperado que nunca, es como se dejó ver don Manuel el Loco Valdés la tarde de ayer, quien asistió al Hospital de Cancerología para someterse a unos exámenes de sangre. Vemos que también de ánimo está muy bien, de ánimo, contento. Siempre, don Manuel, ¿cómo se encuentra? Está muy bien, todo está maravilloso. ¿Ahorita qué le hicieron? Me hicieron nada más, sacaron sangre, sangre, sí me están haciendo análisis. Ahora tenía mucho de no venir porque estoy muy bien, gracias. El comediante dijo estar motivado al ir recobrando su salud poco a poco. Claro, estoy recuperando, muy bonito todo, todo más. No dudó en opinar sobre el nuevo romance que ha presumido Cristian Castro en Argentina. ¿Cristian ha hablado con él? No. ¿Ya tiene nueva novia, ya le dijo? La oí en la tele. ¿Y cómo la ve? ¿Le gusta para nuera, la güerita? Pues, carajo, tiene tantas. Reveló que el gallito feliz aún sigue ausente y distanciado. No. ¿Le ha dado dinero, don Manuel, o ha ayudado económicamente? Nada. No. Sí, don Manuel. Pero Verónica sí, ¿no? Ni más, Paloma. Verónica. Verónica sí lo ha continuado. Verónica es una bella. Alejandro Valdés dio más detalles de la entrega que ha tenido su padre para recuperarse. Los doctores, la última vez que me dijeron, me dijeron que va extraordinariamente bien, que lo ven como que está evolucionando. O sea, que el tratamiento que le diagnosticaron le cayó de maravilla. Comentó del homenaje que organiza él junto a sus hermanos, el cual se realizará muy pronto en un importante teatro de la Ciudad de México. Malá que esté Cristian y Verónica. Exactamente, yo los convoco, por favor, necesito que estén. A Vero yo le voy a llamar, a Vero te voy a hablar pronto. Y, este, y Crist, espero que también te presentes, porque ahora sí quedaste conmigo, que sí vas a estar cuando lo hiciéramos. Y ya estamos muy cerca. Brilla como el sol, Jari Márquez. Qué lamentable. Papá, nomás tienes uno. Mamá, solo tienes una. Vida, solo tienes una. No sabemos si vamos a vivir después de él. Y que Cristian Castro no tenga un momento para dedicarse a su papá. Yo lo puedo entender a Cristian, es que cuando yo era niño, él no estuvo y demás. No estuvo porque Verónica no lo permitió. No porque el loquito no haya querido. Pero también no se hizo mucho cargo de Cristian, hasta se conocieron hasta muchos años después, ¿no? Y también te voy a decir, yo ahí sí creo que Verónica no tiene la obligación de estar presente en ese homenaje. Ah, no, Verónica es una maravilla lo que ha hecho. O sea, Verónica ha ayudado cuando, pues al parecer el loco no se portó tan bien con ella en aquel momento. Entonces, ¿por qué tiene que forzarla o hablarle o invitarla a un homenaje? A ver, a mí el loquito Valdés me dijo. Verónica no me queda en una entrevista, yo le mando un beso a Verónica y le digo que el asunto no es personal. Yo dije que Sobreteatro era mala. No era mala, era malísima. O sea, pero la que hizo de... Ah, ¿no te gustó? La última. ¿A ti sí? A mí sí. No, a mí no. Ajá. Era malísima. O sea, tan es así que Fela Fábrega la sacó de cartelera. Aplausos se llamaba. O sea, si hubiera sido buena, seguiría ahorita, ¿no? Entonces, Verónica se molestó por eso. Pero tú eres una estrella más allá de cualquier obra de teatro. Entonces, te mando un beso. Pero a mí el loco Valdés me ha dicho que él no pudo estar cerca del niño de Cristian, porque Mamá Socorro no lo permitió nunca. Bueno, es que hay que ver también qué es lo que dice Vero, ¿no? A lo mejor también si el papá no pasa dinero... Pero Verónica es una maravilla porque ella, sin tener ninguna obligación, está apoyando al loco. Exacto, a eso me refiero. Pero bueno...